feliz cumpleaños mamá que compras muchos más y que te quiero mucho feliz cumpleaños cariño que cumpla 100 más a mi lado nosotros que lo veamos hemos preparado un vídeo con todos los que te quieren felicitante con el vídeo dentro vídeo feliz cumpleaños cariño que cumplas muchos con salud y libertad y que Dios te bendiga feliz cumpleaños cariño te deseo que juntas mucho mucho más siempre junto a lo que más te queremos que Dios te bendiga y que cumpla cada petición de tu corazón que pases un feliz día que Dios te guarde por siempre vamos a hacer un vídeo para una chica preciosa a la cual queremos mucho es mi Nuria porque hoy es su cumpleaños y quiero que sepas que en nuestra casa eres una más y le damos gracias a Dios por tenerte en nuestras vidas ¿vale? que cumplas muchísimo más y que sabes que te queremos te queremos te quiero cariño te queremos bueno qué decir de la Nuria que es la más guapa de todas la más simpática más cariñosa que la queremos un montón te deseamos lo mejor con tu niño con el David que cumpláis muchos años muchos años muchos años y así de felices que os que sois felices que os queréis estáis locos uno por el otro y eso es mi felicidad de verdad y os quiero te deseo lo mejor te quiero bueno Nuria ya te lo ha dicho todo el tío te queremos un montón os vemos pronto y que pases un feliz día ¿vale cariño? un besito y que vengáis pronto os esperamos ¿vale? no tardéis es una chica excelente es una niña excelente es una chica excelente y siempre lo será cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz que te deseamos todos cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz que te deseamos todos ¡Te queremos! ¡Te deseamos, Nuria! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Nuria! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Felicidades, Nuria! ¡Que cumplas muchos más! ¡Felicidades, Nuria! ¡Que Dios te bendiga mucho! Bueno, pues hoy toca felicitar a una persona muy especial para mí, mi hermana Nuria, mi hermana en Cristo. Nada, cariño, ¿qué decirte? Yo creo que solo las palabras. Sabes que para mí es una persona muy especial, que tú y yo siempre hemos tenido una conexión muy bonita, que solamente con una mirada o un simple ola en el WhatsApp nos entendemos, sabemos lo que nos pasa de una a la otra. Espero que eso nunca cambie, que sabes que te quiero muchísimo, que no quiero que me faltes nunca en mi vida, porque eres alguien muy especial. Y nada, que te quiero mucho, que haces un día precioso, que Dios me tenga un lugar, en tu pequeño y tu madre. Te quiero mucho, que te quiero muchas emociones en el mundo. Y yo te quiero mucho. Y yo te agradezco que te quiero mucho. Yo también te amo, soy su familia y me han dicho que hoy es mi cumpleaños. Te quiero felicitar, muchas felicidades, que cumplas 100 años más, que Dios te bendiga grandemente, con tu primo David de Tabarri, que le mando un abrazo a mi, que le es un fuerte a los dos, que Dios te bendiga grandemente, muchas felicidades, y a seguir disfrutando, y a seguir disfrutando, y a seguir disfrutando. Hola, buenas, soy Enrique Sol, y hoy quiero felicitar a Nuria en su cumpleaños. Es un día muy especial, que cumplas mucho más, que lo disfrutes, y que Dios te bendiga. Un abrazo, te lo pico, Enrique Sol, Dios te bendiga. Y yo te bendiga. Y yo te bendiga. Y yo te bendiga. Ya, hola nuria queremos felicitarte por tu cumpleaños espero que lo pases bien que disfrutes y que estés con los que más quieres un besito un abrazo un abrazo disfrutar cumpleaños feliz cumpleaños feliz te desea la flor y cumpleaños feliz felicidades nuria que tengas un día muy especial como lo eres tú te quiero hola nuria feliz cumpleaños y que compras muchos más bueno pues nada a ver si nos vemos pronto felicidades nuria que cumplas muchos muchos más que dios te bendiga guapa un beso bueno hoy quiero felicitar a una persona muy especial en nuestras vidas que es mi hermanita nuria que el señor te bendiga cariño que muchas felicidades que cumplan mil más y que sepas que te queremos mucho y que eres como te he dicho que eres muy especial en nuestras vidas cariño que te lo pases bien en tu día tan especial y nada cariño que aquí estamos para lo que queráis pues nada en este día tan especial en nuestras vidas feliz cumpleaños y que cumpleaños y que cumplas muchos más te queremos mucho felicidades te queremos mucho felicidades felicidades guapa hola nuria guapísima quería felicitarte por tu cumpleaños y desearte lo mejor del mundo y darte las gracias por soportar a mi primo David que no hay quien la aguante la verdad solo eres tú capaz de ello así que nada feliz cumpleaños muchos besitos que sigas así de guapa y que cumpla muchísimos más besos bueno Nuri guapa que es tu día que te queremos mucho que eres muy buena ya lo sabes que eres parte de nuestra familia y que nada que Dios te siga bendiciendo como lo está haciendo que te mereces todo lo bueno que te pase en esta vida muchas felicidades guapa por ti feliz cumpleaños te queremos te queremos te queremos te queremos te queremos te queremos te queremos